¿Qué quiero hacer con estos chicos? Es mucho que decir Es mucho que entender Lo que dijimos Ok Pila seca Bienvenidos a Houston, Texas Vamos a empezar de este lado Mi brother Mi brother que tuvo un poquito de situaciones ambientales Con el sonido Hey, this is the camera right here brother Yo estoy pernaco Uh Ven aquí trabajando Como quien frega Espechando la música que salieron los tipos